En Upstudio no solamente creamos contenido, creamos una conexión con tu idea para resaltar lo que la hace unta. Con los servicios profesionales de videografía y fotografía, no hay proyecto en el que no podamos ayudarte, así que permítenos elevar tu imagen al próximo nivel. ¡Gracias! ¡Gracias! Presentamos en la esquina roja, con trusa blanca y negra, con un peso de 128 libras. Su récord es de una victoria, cuatro derrotas y una ganada por knockout. Él viene de BB, Arkansas. Él es Insane Shane Bridges. Y su contra en la esquina azul, con trusa negra, roja y blanca, con un peso de 126 libras. Su récord es de una victoria. Él es de Trujillo Alto, Puerto Rico. Eric Gallo Sáez. ¡Gracias! 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 You know the rules already. Remember, punches are good over the level. When I say break one step back with the landed punches, ok? God bless you. Acuérdate que los golpes son válidos del ombligo para ribby. Cuando digo break, es un paso para atrás sin tirar. ¿Están de acuerdo? Choc en los guantes, Dios los bendice. Bueno, y veamos rápidamente el Tale of the Tape entre Eddie Sáez y Shane Ridge. 21 años de edad para el puertorriqueño El muchacho de Alcanzas tiene 34 años 5 pies, 5 pulgadas de estatura para Zayas Mientras que Briggs tiene 5 pies con 6 pulgadas 126 libras, 2 libras más Briggs sobre Zayas Y el alcance de Briggs, 66 pulgadas Versus el puertorriqueño que tiene 64 pulgadas El Zayas tiene un peleador más experimentado que él De más alcance, más peso tiene 2 libras por encima de Mingo Zayas Ya solo la campana, es cuestión de ver que trae Zayas Frente a un peleador que tiene más peleas que él Vamos a Zayas queriendo implantar su respeto Pasando un volado de derecha y capitalizando el cancho Vemos al estadounidense un poquito desorganizado En estos primeros segundos, William Y yo creo que Esto es todo, amigos ¿Qué tú crees, William? Sí, definitivamente Eso fue un puñal lo que le clavó en las zonas bajas Del Zayas Lamentablemente tengo que decir que Del Zayas se veía a un Kane totalmente vulnerable A un estilo de Zayas bastante imponente Sí, no, no, el estadounidense Briggs no pudo establecer ningún tipo de plan También se veía un poquito como, no sé, como tímido Como que hasta medio asustado, ¿no? Pero nada, cosas que pasan en el boxeo Zayas vino a hacer el trabajo Obviamente quiere seguir su, es una oportunidad Para seguir su marcha ganadora Para que entonces los ojos se sigan poniendo en él Es parte del proceso Es parte de los inicios De peleadores como Zayas Que tienen una pelea Enfrentar a este tipo de rivales Que en el papel tienen más experiencia Pero ahora la verdad no tienen las habilidades Que presentan futuros prospectos Como Erick Zayas de Trujillo Alto Puerto Rico Que ahora tiene dos victorias Y esta por no campo Y la realidad, William Y eso lo sabes tú mejor que yo Tú como entrenador Sabes que a veces la gente ve Que critica un poco Estas cosas Pero es que todos los peleadores En toda su carrera Pasa lo mismo Tú vas subiendo de nivel Y tienes que brindarle esa confianza al debutante Al que va haciendo sus peleas Claro, por eso que no le extrañen Ahí vemos la repetición Como repite el gancho dos veces Y después metes el gancho de derecha al cuerpo ¿Ven? Uno, dos Y el gancho de derecha al cuerpo Sí, no, y fue muy inteligente Zayas Al verlo lastimado Y rápido rematarlo O sea, al no darle oportunidad A que el estadounidense se recuperara O pudiera hacer otra cosa Él vio la oportunidad y dijo Por aquí es que es Y ahora vamos Con el anuncio oficial Por parte de nuestro anunciador Quique Liboy Atención damas y caballeros El ganador A los 41 segundos El primer asalto por knockout Mejora a 2 y 0 Con una ganada por knockout De Trujillo Alto Puerto Rico Eric Gallo Zayas Bueno y ya vemos la victoria De Zayas Que mejora con 2 y 0 Tienes Que conoces de Zayas William Como lo has visto Su cambio De amateur A profesional Lo vengo siguiendo Bueno Yo lo vengo siguiendo De sus últimas 5 peleas En aficionados Incluyendo el debut Y siempre ha sido así Juan López El entrenador Siempre ha tenido Ese instinto Con sus peleadores Y la preparación Siempre ha sido así Intensa Y buscando ese knockout Ya sea En la quijada O en el hígado Bueno ya lo vieron Seguimos aquí En Off Boxing Series No se vayan Hay un montón de combates Que lo van a mantener Al filo de su asiento Pero todo eso Lo veremos Luego de la pausa El mejor boxeo de Puerto Rico En Off Boxing Series Noche de Campeones Sábado 30 de Marzo En el Coliseíto Pedrín Zorrilla En San Juan El campeón WBC De peso gallo Juan Juancito Zayas Buscará defender Con éxito Su campeonato Además El regreso al cuadrilátero Del terrible John Bauza El monarca WBA De peso súper ligero Néstor Bravo Pondrá en juego su corona Y el mejor talento local Boletos a la venta En PRTicket.com